El sol de Levante ya despliega sus primeros haces por los escorzos recortados de la sierra de la Almijara. Va poniendo purpurina en los ricos y redor a la fortaleza, derritiendo la temporal nieve que de las cumbres cae, cerro abajo, dejando las aguas sus gotas para que se tomen esas cinco lágrimas que circundan la preciosísima cara de esta hospitalaria y huila farina virgen de la esperanza, tan vuestra, tan nuestra. Esperanza guapa de las cinco lágrimas, de los cinco misterios, de las cinco rosas. Esperanza guapa cinco veces por tantas cosas. Ya nos viene el tiempo nuevo, los días que se alargan, los colores y aromas que a la Andalus nos dejara en herencia, estallan las irrepetibles cromáticas y fragancias de naranjo y azales. Atrás quedaron las tinieblas, las noches sin luna y sin estrellas. Pasaron quebrantos y tribulaciones, los lamentos y las dudas, pues arranca el tiempo de los propósitos y de la luz tibia. Esa luz que realza la belleza de cada muchacha que va desplegando en la madeja el chantilly y la lutada blonda de una mantilla que coronara en la peina su cabeza. Reverendo Padre Conciliario de la Chicofradía de Jesús el Pobre y María Santísima de la Esperanza, querida comunidad franciscana, paz y bien. Excelentísimo, excelentísimo, señor alcalde de la ciudad, querido hermano mayor y junta de gobierno de la Chicofradía de nuestro Padre Jesús el Pobre y María Santísima de la Esperanza, hermanos mayores de las cofradías y hermandades de pasión y gloria de esta capital asártica, señor presidente de la ocupación de cofradías de esta tierra, de la Málaga, luchísimo señor diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Málaga, mi querido Pedro Márquez, querido señor hermano mayor, teniente hermano mayor y primer campanillero de María Santísima de la Esperanza, queridos Carlos, Javier y Rafael. Querido Tadeo, mi albacea general, que no estás aquí pues al mismo tiempo que yo te encuentras en la otra punta de la geografía de la provincia de Málaga, esto tiene el esperanzismo, haciendo lo mismo que quien nos habla, reconar la grandeza de Dios a la llegada de nuestra Semana Santa, te deseo desde aquí toda la suerte y éxito, desde este atril te deseo, y al que me abrazo como una tabla de náufrago, te lo aseguro Tadeo, para que la suerte también me asista, cofrades, archicofrades, congregantes, hermanos, amigos, increíbles, compañeros de profesión. Muchas gracias de todo corazón por vuestra presencia y compañía. Muchas gracias por vuestra paciencia, por quien nos dirige la palabra, solo se tiene por un nazareno malagueño, al que le tocó pertenecer por derecho de sangre, a una gran familia, como es Archicofrabia del Dulce Lombre de Jesús, y María Santísima de la Esperanza, y que hoy, pretende vocear la grandeza e inmensidad de ellos, de vuestros sacratísimos titulares, los que inundan y colman cada una de vuestras almas, asegurándoles, que desde que empecé a poner un arresto a renglones, también ellos inundan la mía. Gracias de todo corazón, por tal alta honra, por tan atrevido envite, por tanta confianza, por tus palabras de aliento, Gustavo, y a ti, Jesús Lupiáñez, por tu inmediata llamada de calor, que tras aceptar y colgar a vuestro hermano mayor, prontísima, a mi teléfono llegara. También a ti, Antonio José Salto, con afecto te cito, pues a tu lado soy destiletario de tus enseñanzas, en tantas materias de la vida y del alma. Maestrasgo que acepto, a pesar de tener tu misma edad, creyendo que he sabido, como casi siempre, ser buen alumno tuyo, y tomar buena nota y la acción en cuenta. Gracias, Antonio, por estar aquí y dar fe como eres, mi querido escribano. Les pido sean clementes con este foráneo, que por cararse capilota al mismo tiempo a instante que vosotros, pero en mi tierra, soy por ello tan ignorante de la vuestra y de sus tradiciones. Y por tan coetaneo instante, me pierdo tantos irrepetibles momentos en cada esquina, en cada calle, en cada vuelta y revuelta, en la estrechez de la calle, en las tiendas, en las claras, en el chavico, en las carmelitas. Por ello aquí, ahora, solo ante vosotros, me deslumbro con el detenimiento que mis sentidos alcanzan. Sin duda, ella, la primera de todas las madres, la niña capuchinera que derrocha y me dirige la luz de sus ojos verdes, y que esta señora falficana me regala, y con ello, obra el mirajo de tornar el pobre y severo hábito de saco por un mar de terares, seda, tisúes y tercios pelos verdes. Todo ello y más, lo es por tan solo su hermosísima esperanza. Bueno, no obstante de ser foráneo, sabés que en Vélez guardo en el alma una infantil y dulce experiencia. La experiencia de los tronillos. Hace dos años, mi esposa, de mi esposa Eva, recibí el encargo de fabricar, sin ser yo carpintero, otro niño. Era el jueves anterior a mi vida de Dolores, y según ella, sería para profesionales. A los mis niños y sus primos en Vélez la tarde del sábado santo. Bien se enteró mi mujer de la fecha y en el momento cuando el mismo jueves a media mañana del encargo me espeta que no era el sábado sino el sábado de pasión. Y por tanto, en 24 horas tenía que dejar de ser abogado y convertirme en carpintero y transformar el despacho del taller construyendo un tronillo desmontable que trasladara en coche a Vélez. Me quedé toda la noche en el despacho, puesto que el resto de la arquillería del tronillo número 52, el de nuestro Cristo de la Buena Muerte, así lo titulamos, esperaba impaciente la tarde del sábado siguiente allí en el paseo. El tronillo fue desmontado, el tronillo fue trasladado desde Vélez a Málaga, fue atornillado en la calle del río y desde allí, al ver cómo se movía el crucificado, decidimos cambiarle el nombre. Pues más que Cristo de la Buena Muerte, fue una suerte que del meneo que la arquillería le daba no se caía, por lo que el Cristo de los milagros se llamaría al llegar vivo al paseo y durante el resto del recorrido. Les digo fue una experiencia infantil y dulce. ¿Dulce? Pues en las calmeritas y al pasar por Ortiz no lo pude evitar y allí me metí con sentas ensaimadas que me proveyera y que a dentelladas despaché cuando me di cuenta de la mirada asombrada de mi amigo Jesús Lupián desde lejos en la tribuna me decía o me despachaba que sabía yo que hasta había que pedir la veña que quien nos habla iba de crema pastelera hasta las pestañas. Pero vuelvo a lo nuestro. Sin duda ¿cuánto me pierdo por no estar aquí? Pero como saben el alumbrar Gabriel Calle al secular dulce el hombre de Jesús Nazareno del Paso y a mi madre Moreni Verde del Percher de Málaga mi otra esperanza pues te aseguro señora de Vélez que tú también ya lo eres pues eres nuestra por eso solo lo eres lo que hoy eres mi bendita madre de la esperanza. Querido Gabriel me hubiera gustado seguir oyéndote porque me ha cantado esto no pertenece al texto no merezco tanto prosigo con lo que he dicho muchas gracias podría decirle sin mentir eso que siempre dice el pregonero acerca de la exageración del presentador en el bloque del presentador pero les aseguro que así ha sido no podrá un pregonero tener mejor preludio que las palabras de este amigo salobreñero quien un día me enseñó que se puede ser y se es cofrade por devoción de nueva creación y de nuevo junio habiendo tenido la enorme suerte de compartir con él el nacimiento de su preciosísima hermandad de Jesús de la humillación y desde la campana de órdenes iniciar la primera travesía de su trono con su rey entronizado recibiendo de toda salobreña aquel miércoles santo de 2000 el requiebro del aplauso la dulzura de los campos de caña en plena salsa mezclado con el salitre de un abrigado y recortadito mediterráneo gran ahí de todo corazón de todo corazón muchas gracias por muchas cosas